Hey que tal chicos y chicas yo soy Nazgun y pues sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal Y pues volvimos con todo, así que espero que les guste este video que he preparado para ustedes Bien chicos he decidido actualizar mis videos y en especial este ya que vi que algunos tenían problemas con el anterior video que les dejé Y pues supuestamente perdían sus dibujos y quedaban como... ¿Qué? Así que este nuevo método es para guardar tus dibujos de una manera más fácil y sencilla Bien lo primero que tenemos que hacer es en la Play Store buscar la aplicación de Google Drive Que sería esta de aquí, creo que la mayoría de teléfonos la tienen ya instalado Y pues la instalan ya que no pesa mucho la verdad En mi caso yo voy a actualizarla Y pues deben tener una cuenta de Google activa, que se acuerde en su correo y contraseña Y si creo que todos tenemos una cuenta de Google, es la de pepitocun.com Y les vuelvo a repetir chicos que usen una cuenta en la cual se acuerden Porque ahí vamos a guardar todos nuestros dibujos chicos Así es, lo vamos a subir a Google Drive ya que he encontrado una forma De hecho llevo casi más de un año y medio usando idispain Y hasta ahorita no sabía de esta herramienta Bien chicos, entramos a Google Drive y nos va a aparecer así Bueno, no así Les va a aparecer en la página principal Les va a aparecer así Y ustedes se dirigen a la parte donde dice archivos Está en la parte inferior derecho Como saben, Google Drive nos da 15 GB gratis para almacenar nuestras cosas Y aquí es donde vamos a crear una nueva carpeta Pero, ojo, tienen que estar en la cuenta En mi caso es de pepitocun.com En su caso de ustedes, tienen que escoger la cuenta Que se acuerden de su contraseña Por favor, acuérdense de su contraseña Porque después van a estar llorando de que se les ha perdido la cuenta Y los digo por experiencia porque me ha pasado Pero bien, una vez hecho esto Le vamos a dar en el botón de más Hay un botoncito de más aquí abajo Y vamos a crear una nueva carpeta Y le vamos a llamar dibujos de idispain Bien, ya lo he creado Le voy a cambiar el color Esto es opcional, no tienen que hacerlo Pero yo lo hago para que se vea bonito Bien, dentro de la carpeta prácticamente no hay nada Y eso es todo lo que tenemos que hacer por el momento Y como en esa cuenta está la carpeta que acabamos de crear Que sería dibujos de idispain Nos va a servir para lo que vamos a ver a continuación Entramos a idispain chicos Y chicas Y pues yo estoy haciendo esto Porque tengo la versión 8.0 Y la voy a actualizar ahorita mismo A la versión 9.0 Que es la más actual que ha salido Bien, vamos a seleccionar un dibujo Yo voy a guardar muchos de hecho Y seleccionamos este símbolo de compartir Sí, es este de aquí Vamos a seleccionar la que diga ilustración IPB Chicos, ojo, tiene que ser esta chicos Y en la cual vamos a subir a nuestra carpeta de Google Drive Bien, la seleccionamos Y nos va a aparecer estas opciones Nosotros vamos a escoger la que diga guardar en Drive Puede que no esté con ese nombre Pero ustedes buscan la que diga Google Drive Y no importa lo que diga Guardar, archivar, subir o lo que sea Y le dan en Google Drive Y bien nos va a aparecer esto En la primera parte podemos cambiarle el nombre a nuestro dibujo Y muy importante que tiene que terminar en .IPB Si no, no les va a funcionar chicos Porque yo ya lo he probado Así que yo le voy a poner el dibujo .IPB Y más abajo les va a pedir su cuenta Y allí es donde entra la cuenta Yo voy a usar la de pepitocun.gmail.com Y voy a seleccionar esa Porque allí es donde he creado la carpeta de dibujos de IBISP Bien, vamos a seleccionarla Seleccionate Bien, es la misma cuenta que está aquí Es la misma, vamos a seleccionarla Ya, una vez seleccionada En carpeta le vamos a dar clic Y van a escoger la carpeta que hemos creado La cual sería dibujos de IBISP Entramos en ella y le damos en seleccionar Y como ven ya se ha seleccionado la carpeta de dibujos de IBISP Y le vamos a dar en la opción de Guardar Y como ven se ha empezado a subir nuestro archivo a la nube Y como ven ya se ha subido La verdad fue muy rápido Y pues vamos a verificar que esté allí Entramos a Google Drive Y vamos a la carpeta de dibujos de IBISP Y como ven aquí está guardado nuestro dibujo El dibujo .ipv Ojo chicos, tiene que estar así En ese formato Vemos que ya está guardado Y pues eso es lo que van a hacer con todos sus dibujos chicos Yo voy a empezar a subir Así que voy a adelantar el video Y pues nada Ustedes tómense su tiempo para subir sus archivos Y pues esta es una manera práctica de guardarlo todo Ya que no nos vamos a preocupar si es que se nos pierde el celular O se llega a malograr Pues nuestros dibujos van a estar a salvo en la nube Claro, no he probado si funciona en un dispositivo de iOS Pero si es que alguien tiene un iPhone Y les sale el mismo método Que me lo deje aquí en los comentarios Y recuerden usar una red wifi Para que no tengan ningunos inconvenientes Y no se les acaben sus datos móviles Bien chicos, ya se me ha guardado Vamos a verificar Entramos a la carpeta Y como ven Allí están todos mis dibujos chicos Verifico que esté en mi carpeta En Google Drive Y ahora voy a proceder a borrar la aplicación Así es chicos Ya tengo todos mis dibujos guardados He verificado que esté en la nube Y una vez que hayan verificado chicos Recién borren la aplicación Porque si no pueden perder tus dibujos Y van a quedar como ¿Qué? Pero no se preocupen Bien, vamos a proceder a desinstalar la aplicación Adiós 8.0 Y pues nada, no nos preocupamos Porque nuestros dibujos están a salvo en la nube Bien Ahora lo que voy a hacer es instalar la versión más reciente Que es esta de aquí Si la quieren también las voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que ustedes vayan, lo bajen Y se instalen la última versión de IbisPaint Yo ya la estoy instalando Así que ya A verificar mi instalador Y aprovecho para comentarles que voy a actualizar El video de cómo usar IbisPaint Ya que ha pasado mucho tiempo Y ese video no tenía tan buena calidad Como los que estoy grabando ahora Y bien entramos No hay nada Ya no tengo mis dibujos Como ven se ha instalado al último No hay nada Es una aplicación totalmente nueva Y como van a ver es la última versión Es IbisPaint versión 9.0.1 Y pues les vuelvo a repetir Que si la quieren las dejo aquí abajo en la descripción O si no en los comentarios fijados Bien chicos Ahora vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de Google Drive Entramos a Google Drive Entramos a dibujos de IbisPaint Vamos a entrar Y como ven aquí están todos nuestros dibujos a salvo Bien cuidadosos Y vamos a darle clic encima de esa hojita En ese símbolo en forma de papelito Le damos encima O no tienen que descargarlo Sino que darle clic de frente Y automáticamente les va a aparecer abrir con Obviamente vamos a seleccionar con IbisPaint Y pues ya Y como ven se ha agregado nuestro dibujo chicos Vamos a entrar a verificar A ver Creo que este no tenía muchas capas Pero ven que se guarda con capas y todo chicos A veces pasa que se lajea chicos No se preocupen Para que no se les laje Y no se les congele el IbisPaint Simplemente tienen que abrirlo Y dejarlo ahí abierto Prácticamente como se dice Voy a borrarlo Lo voy a dejar ahí abierto Para que no se les crashe Cuando instalen otro dibujo Porque me ha pasado Y no tienen que preocuparse por nada Luego voy a escoger ahora Otro dibujo Voy a escoger este Y como ven se está Lo va Se me traban las palabras Se importó Y vamos a darle a abrir con IbisPaint Y como ven Ahora se nos ha Trasadado nuestro dibujo Volvemos Vamos a hacer otro A ver le damos encima Encima de ¿Cuál? Encima de este Y le vamos a dar el rincón IbisPaint Y ya se nos ha cargado El dibujo Y eso chicos Tienen que hacerlo Uno por uno Este Ya van importando Chicos Así que esto Es muy práctico Cuando cambian de celular No tienen que preocuparse Porque Si no tienen alguna Tarjeta SD O algún CD Siempre va a estar la nube Siempre y cuando Se acuerden Su correo Y su contraseña Y lo mejor De esto Es que lo guarda Junto con las capas Que has creado O sea no se lo guarda Solo la imagen Sino que Guarda todo tu trabajo Creo que no guarda Las fuentes de letras Que descargaste Pero las tienes que Volver a descargar Y bien chicos Ya si no tenemos Espacio en el celular Yo les recomiendo Este método La verdad que Me ha gustado bastante Llevaba más de Un año Y medio En serio Chicos no le miento Llevaba más de un año Y no sabía Sobre esto Y pues nada Un amigo me dijo Que si podía pasar Un dibujo de Ibis Paint A Photoshop Y veo que también Creo que si se puede Chicos Así que se puede pasar A Photoshop No tengo una computadora Para probarlo Pero si alguien tiene Me lo puede decir Aquí abajo En la descripción Del video Digo en los comentarios Y bien eso ha sido todo Espero que les haya gustado Les recomiendo Que prueben primero Con un dibujo random Que lo suban a la nube Luego lo borren Y luego lo importen De nuevo de la nube A Ibis Paint Y si funciona Pues déjense Suculento Like chicos Creo que también Funciona en Mega Pero la verdad Que yo me siento Más cómodo En Google Y además Todos tenemos Una cuenta De Google Drive Ya que es más Sencillo De manejar Y recuerden Cualquier duda Déjenmelo en los comentarios Y les recomiendo Que vayan a seguirme A mi perfil De Instagram Que los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Ya que soy más activo allí Y gracias a todos Por esperar un nuevo video mío Los quiero un montón Un abrazo Durante temprano Y hasta la próxima Chao No, 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 no